Los aditivos alimentarios son sustancias que se agregan a alimentos procesados para mantenerlos en perfecto estado por más tiempo. Estos pueden ser naturales o sintéticos y cumplen funciones como conservación, mejoramiento de sabor y apariencia, estabilización y enriquecimiento nutricional. Se evalúan para determinar sus posibles efectos secundarios sobre la salud. El uso de aditivos está regulado para garantizar seguridad y calidad. Es crucial leer etiquetas para identificarlos, especialmente si se tienen alergias. Existen cerca de 300 tipos clasificados en conservadores, colorantes, saborizantes y emulsionantes. Por ejemplo, los nitratos en embutidos y el glutamato monosódico en sopas y snacks. Aunque la FAO evalúa los riesgos de los aditivos, algunos pueden ser nocivos en altas cantidades. Edulcorantes artificiales como aspartame y sucralosa podrían afectar el metabolismo y la salud intestinal, y las grasas trans artificiales incrementan el riesgo de enfermedades cardíacas, elevando el colesterol LDL y reduciendo el HDL. Los nitratos y nitritos usados en carnes procesadas pueden convertirse en nitrosaminas y aumentar el riesgo de cáncer. El MSG, aunque intensifica el sabor, puede causar dolores de cabeza y otras reacciones adversas en personas sensibles. Los sorbatos son comunes en productos de panadería. Para minimizar riesgos a la salud, es recomendable moderar el consumo de aditivos y preferir alimentos naturales. Conocer sobre aditivos es clave para tomar decisiones informadas sobre nuestra alimentación y bienestar. Optar por una dieta rica en alimentos frescos puede ayudar a reducir la exposición a estos compuestos.